de las personas que han sido invitadas por parte de la subdirección de Catastro para formar parte de la misma. Yo creo que siempre es importante que la representación de la comunidad forme parte de los comités que en un momento dado habrán de tomar las decisiones junto con el cabildo de lo que en materia de Catastro se deba y se tenga que realizar en este ayuntamiento. Con fundamento en el artículo quince, fracción segunda de la ley de Catastro para el estado de Catastro y para dar cumplimiento al alineamiento de la Junta Municipal de Catastro, me permito preguntarles si protestan cumplir y hacer cumplir lo que establece el artículo que dice fracción segunda de la ley de Catastro para el estado de Tamaulipas, así como desempeñar su función dentro de este comité municipal de Catastro, podría estar apegado siempre a la ley. Si así lo hicieron, que la comunidad y este cabildo usted lo reconozca y si no, se lo demanden. Muchas gracias. La importancia que tiene el ayuntamiento de San Pico para generar lo que corresponde a los ingresos propios municipales, corresponden a los siguientes grupos. El primero es los impuestos sobre la propiedad urbana, suburbana y justica, es decir, lo que corresponde al predial. El segundo corresponde al impuesto sobre la revisión de bienes inmuebles, básicamente de los dos conocidos como el ISAI. Y el tercer ingreso propio municipal más importante corresponde a los servicios catastrales, que son los manifiestos, avaludos y demás. El presupuesto del año 2011 que tenemos completado y utilizado el año pasado por el Congreso del Estado, contempla que el primer rubro que es el predial, debemos de tener un objetivo y una meta a lograr en este año de 56 millones 255 mil pesos. A la fecha llevamos al 31 de mayo 43 millones 283 mil. El segundo rubro que es el predial, el presupuesto es de 20 millones 450 mil y al 31 de mayo llevamos prácticamente la mitad, 11 millones 880 mil. El tercer rubro corresponde a servicios catastrales, el presupuesto es de 22 millones 152 mil y llevamos la mitad, 4 millones 114 mil 506 mil.